Averigua si te han hecho mal de ojo, sus síntomas y cómo quitarlo. El mal de ojo es la creencia popular de que por medio de la mirada se puede causar enfermedad o desdicha. Está íntimamente relacionado con la envidia, la admiración, el deseo y los celos. Es una especie de fuerza que emana de manera inconsciente derivada de ambicionar lo que no se tiene. Quienes lo causan son llamados ahogadores. Estos son comúnmente envidiosos y codiciosos de lo ajeno. Prácticamente cualquier persona que se cree que tiene la mirada fuerte puede causarlo, incluso involuntariamente. Las principales víctimas son los niños y los bebés, en virtud de que se les considera sumamente atractivos y envidiados por su belleza. Es a quienes más se les mira, a los que más atención se les pone. Se les considera como débiles o incapaces de poner barreras ante la energía o mirada de los adultos, lo cual los ubica en el lugar de mayor vulnerabilidad. Después de ellos, pero en menor grado, los adultos, aunque incluso también el mal puede recaer sobre animales o cosas. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas del mal de ojo? Aclaro que menciono los más comunes, en los que la mayoría de personas coincide, ya que no hay datos precisos respecto a este tema y pueden variar de una persona a otra, de un lugar a otro o de una época a otra. El primer síntoma es el dolor de cabeza. Está ubicado en las sienes o en la órbita ocular. Puede que esté acompañado de náuseas. El segundo, para el caso de un bebé, es un llanto desconsolado, algunas veces con calentura y dificultad para conciliar el sueño. El tercer síntoma es estar decaído. Cuarto, no dormir bien. Quinto, pérdida del apetito. Sexto, dificultad para abrir los ojos. Séptimo, molestia hacia la luz. Y por último, la existencia de una enfermedad prolongada y sin una causa aparente, asociada a una extrema debilidad. Debo decir que los síntomas no aparecen todos a la vez. Puedes tener solo uno y ya estar bajo este mal. Ahora bien, hablemos de cómo conseguir una prueba irrefutable de que te han hecho mal de ojo. Y lo más importante, cómo quitarlo. Esta es la prueba del aceite. Aclaro que tiene sus variantes. Es la mejor manera para diagnosticar y para limpiar el mal. Consiste en que la persona encargada de curar eche tres gotas de aceite sobre un recipiente con agua. Algunos lo hacen en un vaso, otros en un plato. También puede que sea el mismo ahojado quien meta su dedo en el aceite y vierta las tres gotas de manera separada en el agua. Ambos observarán el comportamiento del aceite. Si el aceite se queda sobre el agua como es lo natural, dada su densidad, sin que las gotas se junten, se interpretará positivamente. Se considera que está libre de afecciones malignas. Por el contrario, si el aceite desaparece, se va al fondo del recipiente o se junta, es muestra de que se está ahojado. Y hay que efectuar las antiguadas y los rezos que, normalmente, se repiten tres veces. El tres es un número mágico que hace referencia a la trinidad cristiana. Este también es el motivo del por qué son tres gotas de aceite. Las antiguadas o el realizar cruces con los dedos sobre la persona afectada se hace imprescindible, ya que así se invoca el poder de los santos, la Virgen, Jesucristo y la Trinidad para que ayuden a liberar a la víctima. Se trata, por tanto, de un tipo de exorcismo que conjura el mal y lo expulsa del cuerpo. En cuanto a los rezos o salmos que se utilizan para retirar el mal, es posible que haya tantas versiones como pueblos donde se realizan estas prácticas. Por ejemplo, te muestro este. Aquí les muestro este otro. En todos los casos, esta mezcla de agua y aceite siempre será desechada fuera de tu vivienda con el fin de alejar el mal lo más posible de la persona que se pretende curar. Nuevamente les comento que esta descripción es meramente una aproximación, ya que existen múltiples maneras de diagnosticar y curar el mal de ojo. Y bueno amigos, es necesario hacer mención de las siguientes cuestiones. Una de ellas es que se piensa que no cualquier persona puede curar el mal de ojo, que para esto se debe tener un don. También que no todos los días son aptos para hacer el mal o para quitarlo, solo en días específicos, por ejemplo los viernes. Y por último, otros creen que no resulta necesario que el paciente se encuentre en presencia del curador, ya que este puede trabajar usando su fotografía o el nombre, aunque claro, se recomienda que para mayor eficacia el paciente esté presente. Este tema es muy extenso, pero espero haberte dado el panorama general de lo que es el mal de ojo y cómo se cura. Mi nombre es Alain Santana, nos vemos en un próximo video.